Macumba, esta mujer me echó macumba, esta mujer me tiene muerta. Los Palmelas están de estreno y para mí es un placer estar hablando con ellos. ¿Y cómo están viviendo el día de hoy? Fantástico, porque hay una convocatoria de público muy importante, como habrás podido ver, que han venido para la presentación en Sociedad de este videoclip que hemos estrenado hace una semana, que es Macumbia. Y ahora lo que quiero saber es, ¿cuándo nace Macumbia? Macumbia, bueno, hace ya un tiempito nosotros lo teníamos grabado, desde el año pasado, pero bueno, estábamos buscando la parte del rap que hizo este muchacho, del trapero Neo Pistea. Así que bueno, cuando lo convocamos y vimos que tenía las condiciones, ahí nos va, lo aceptamos y adelante con la hermana. ¿Por qué Neo Pistea para acompañarlos en esta canción? Bueno, un poco fue también la sugerencia de la compañía discográfica, porque él es de acá, de Buenos Aires, y nosotros somos de Santa Fe, no tuvimos un contacto directo, recién nos conocimos en el día del video, un chico muy agradable, la pasamos muy lindo. Bueno, métanme un poco en ese backstage, ¿cómo fue grabar el video con Neo? Con Neo y con todos los personajes, estaba Pichu, Maglietti, bueno, una cantidad de gente de los medios, que la verdad que es de una manera más fácil de poder trabajar, porque hay gente que está en los medios y sabe lo que hace, ¿no? Pero la verdad que fue sensacional, muy linda, la pasamos muy bien, aunque nos llevó algunas horas, pero bueno, no la sentimos tanto. ¿Disfrutan esa faceta? ¿Disfrutan la parte de los videoclips, por ejemplo? Sí, sí, por supuesto. Son agotadores, porque viste que hay que esperar mucho tiempo, pero como estábamos entre amigos, lo teníamos al Pichu contando cuentos, cantando, así que la pasamos bomba, viste. Hablábamos cuando empezaba la nota, están a punto de subirse al escenario, ¿cómo son los palmeras antes de subir al escenario? ¿Qué están sintiendo en ese momento antes de salir a escena? Estamos re nerviosos. ¿En serio? ¿Después de tantas presentaciones? No, de tantas presentaciones de tantos lugares. No, no, estamos tranquilos, bueno, tranquilos y felices, porque estamos viendo muchas caras conocidas, muchos medios, y bueno, ojalá puedan levantar lo que vamos a hacer sobre el escenario para poderse mostrarse al público. ¿Y qué pasa? Les preguntaba, ¿qué pasa en la previa? ¿Qué pasa durante el show? ¿Qué están sintiendo cuando están arriba del escenario? Ya sobre el escenario es como el jugador cuando ya está en la cancha, o sea, ahí se disfruta, o sea, no hay otra manera de estar. A veces en algunos lugares que uno no conoce, por allí puede sentir un cosquilleo, pero no, en este caso no, porque estamos haciendo una fiesta casi privada para los medios, para gente muy conocida, así que estamos muy tranquilos y esperando que todo salga bien. Pensaba en el título La Ruta del Oro y pensaba, ¿qué es en estos 50 años? ¿Cuál es el oro que les dejó la música a ustedes? El oro, bueno, el cariño de la gente, eso es lo más importante, tener gente amiga, conocida, del ambiente, de todo. Bueno, yo pienso que la amistad que hemos cosechado con el público es un regalo muy importante que hemos recibido. ¿Se podrían resumir de alguna manera todos estos años? ¿Cómo lo harían? Bien, muy largo, muy largo. ¿Qué decirte? Hemos pasado por tantas vicisitudes propias de todos los pibes que comienzan, porque a lo mejor los chicos que recién los ven piensan que nosotros ya éramos así cuando comenzamos, y no, tuvimos que pedalear, remar en dulce de leche, y bueno, hasta que un día, medio tarde, Dios acordó de nosotros, y ahí pudimos lograr un éxito que ha sido descoyante, digamos, en este último tiempo. Y lo que es más llamativo que un grupo con tipos grandes como nosotros, que cumplen 50 años, estén en vigencia, ¿no? Y me hablabas recién de este éxito que lograron, y pensaba, ¿se imaginaron cuando empezaron hace 50 años atrás todo lo que iba a venir, todo este éxito, todo esto que cosecharon en la música? Pero no, escuchame, sí, cuando empezábamos, tocábamos en la vecinal, en despedida de soltero, en cumpleaños de 15, era medio como un hobby, ¿viste? Bueno, después fueron pasando los años, vinieron las grabaciones, y bueno, había que tomarlo de manera más promocional, ¿no? Y ahí empezó todo. Y ahí empezamos con los problemas. Bueno, nosotros vamos a disfrutar de su show, ahora en unos minutos nada más. Gracias por la nota, y que sigan los éxitos. Gracias, Ceci, a vos, y a toda la gente de tu música. Gracias.